hola amores hoy nos vamos a descubrir un perfume en la casa de perfumería hetro y como para abrir boca os tengo que contar un poquito no porque dentro de lo que es estos perfumes de otro yo me compré lo que es el perfume pachulí o de parfum y dentro de esa compra me mandaron muestras de otros perfumes de otro qué importante es que te manden muestras de los perfumes porque realmente no es solamente puedes utilizar un perfume que te han mandado aleatoriamente sino que dentro de esas muestras tú descubres tú sientes aromas nuevos y eso puede llegar a ser la gran diferencia de descubrir algo que te enamora así es como yo descubrí el perfume de rajas tan en esta muestra de perfume la cual yo empecé a utilizarla en las noches de verano me ponía un par de sprays me iba a dormir con él y era un perfume de estos que te rodean en la noche que te trasladan y ese aroma te traslada como a otras tierras te envuelve te hace sentir la magia auténtica de un perfume era realmente fascinante lo iba probando lo iba probando ahora entrando en el otoño en esas noches frescas me he vuelto a poner estos estos es poquitos sprays que me quedaban ya de la muestra y seguía sintiendo pues esa caricia y más aún que las notas de este perfume son maravillosas para lo que es la época del otoño-invierno es un perfume fascinante de principio a fin y no me iba a quedar con las ganas de quedarme solo con la muestra porque según lo iba probando sentía la pena de gastarlo y de decir es que me ha enamorado por eso hice la completa del perfume de rajas tan que aquí lo tenemos es un tamaño de 100 mililitros y es uno de parfum hetro no es una marca súper fácil de encontrar en muchas perfumerías pero yo como no os voy a dejar abajo en la cajita de descripción donde yo lo encontré en españa además que no sólo hacer este tipo de recomendaciones pero os lo comento para pues quienes buscan este tipo de perfume que vuelvo a decir no es fácil de encontrar cuando te registras por primera vez en la perfumería que os he dejado el enlace te hacen un 10% de descuento al registrarte con lo cual te sale un poquito más económico porque estamos hablando de perfumería nicho de acuerdo oye que si lo veis este vídeo de aquí unos meses y cambian en las ofertas no es culpa mía por eso no sólo ni decir precios ni esas cosas porque cambian pero vamos al perfume rajas tan mira la presentación que tiene estos son los formatos actuales de acuerdo no sé cómo se presentaban anteriormente las cajitas mirad muy decoradas lo abrimos como os digo es uno de parfum de 100 mililitros aquí dentro viene lo que es la tarjeta que la abrimos y aquí viene lo que es la descripción del perfume y aquí la botella la botella cuando yo la he visto en fragrántica he visto que viene como de un montón de colores ahora en la actualidad este perfume nuevo las nuevas ediciones que están fabricando viene con este cristal que si os fijáis viene tallado es un cristal como con muchas formas es muy bonito el tapón es de pasta no tiene mucho así pero es bonito es de pasta pero está bonito lo bonito es lo de dentro esto ya es maravilloso voy a leeros las notas y comentamos este perfume desde el año 2013 de la familia ámbar floral con notas de salida de pimienta rosa limón y portulaca notas de corazón mimosa rosa de damasco acacia negra y casia y notas de fondo almizcle blanco ámbar y ládano mirad es un perfume que es difícil de describir porque sobre todo lo que a mí me llama la atención lo que a mí me conquista es como ese conjunto de resinas me da un poquito la sensación de los inciensos mezclados con las especias que es delicioso pero tiene mucho mucha vida es uno de parfum te puede durar tus 9 10 horas porque se pega en la piel yo cuando os he dicho que lo probaba me lo ponía por la noche para incluso ese par de sprays para ir a la cama me levantaba por la noche y aún podía sentir el olor tanto en la piel en la ropa de cama todo se pegaba el aroma en la piel con unos poquitos sprays tiene una intensidad alta sobre todo en el inicio que puede durar alrededor de una hora en intensidad alta no es necesario ponernos muchos sprays porque tiene mucha calidad y se siente este perfume por cierto veis no le han puesto tintes al perfume no hace falta teñir el perfume bien la salida de este perfume sigue teniendo esa sensación de resinas resinas impregnadas de lo que es primero sensaciones florales que la mimosa aquí es maravillosa mimosa una es que es que es que este no es un perfume de rosa tiene rosa de damasco pero es que tiene mirar es que es como un perfume oriental donde las resinas van impregnadas de especias las resinas van impregnadas de como si fueran las las flores secas de de estos aromas puedes sentir destellos más brillantes de lo que son las flores amarillas por momentos lo que son ligeros toques de rosa pero impregnados de aromas especiados los almizcles le dan como un poquito de dulzor a esos aromas pero un aroma que es un resinoso resina muy muy ligera sensación no de madera sino de de tipo de ámbar de los que se usan para de tipo de ahumar no de estos inciensos en lágrimas de incienso que se pone para los incensarios es esa sensación pero todo ello en una sensación oa que es envolvente es mágica es chicos es una locura yo creo que es por supuesto es un perfume complicado de describir si no lo pruebas pero es un estilo oriental no especialmente pesado no súper súper complicado sino esto esto es de lo de lo único esto es completamente único si me resulta complicado de escribirlo porque son muchas sensaciones pero esto me conquista es un perfume totalmente unisex solamente que si es verdad que probablemente para el lado masculino puede ser más fácil y para las mujeres tenéis que tener un gusto a este tipo de perfume oriental la sensación es particular porque no es súper floral no es súper especiado no son inciensos esto es otra cosa esto es otra cosa esto lo tienes que probar yo creo que si no llega a ser por las notas por haber probado este perfume me hubiera sido muy difícil adecuar me a este perfume es un perfume que lo puedes usar todo el año así así en época de calor no porque se sube es nocturno o de otoño e invierno y por supuesto pues no es para cualquier edad sino que es para gustos especiales tienes que probar este perfume tienes que sentirlo y tienes que tener ese gusto a por esos perfumes de las mil y una noches esto es magia esto no es como cualquier perfume y esto desde luego es que no puedo parar no puedo parar de olerlo me encanta es de esos perfumes que tiene una personalidad impresionante y esto es único que parece una botellita de agua y sin embargo esto es el alma de un perfume esto es rajas tan de verdad no lo vas a saber cómo es hasta que no lo descubres creo que en esta perfumería también tienen sed descubrimiento que suelen tener muestras de perfumes no os lo perdáis descubrirlo porque esto es magia abajo en la cajita os lo dejo todo nada más un beso enorme y animaros a descubrir algo fuera de lo que son los chupifrutas un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós